El Mualim afirma que la delegación oficial siria es seria en comenzar las negociaciones, pero esto no se ve en la otra delegación. Brahimi señala que las dos delegaciones se reunirán mañana en una sola sala y que hay partes en la oposición que no quieren la solución política. Gran apoyo sirio y arabia a la delegación oficial siria en Ginebra y al ejército arabisirio en su lucha contra el terrorismo. Buenas noches y bienvenidos a los informativos del canal sirio satelital. La delegación oficial siria encabezada por el ministro de exteriores sirio Walid al-Mualim ha comenzado en Ginebra una reunión con el enviado de las Naciones Unidas a Siria, al-Ajdar Brahimi. Según fuentes cercanas de la delegación, al-Mualim ha informado a Brahimi que la delegación está lista para comenzar a trabajar de manera seria, pero esto no se ve en la otra delegación. También fuentes en las Naciones Unidas han afirmado que Brahimi ha calificado de medio paso la reunión de hoy, esperando que mañana sea un paso completo. Las fuentes han agregado que al-Mualim ha comunicado a Brahimi que la comunidad internacional tiene que bendecir lo que acuerdan los sirios y no lo que se les impone desde el exterior. Y en una rueda de prensa, el enviado especial de las Naciones Unidas, al-Ajdar Brahimi, ha dicho que se reunió ayer y hoy con las delegaciones del gobierno y de la oposición, por separado, y se acordó un encuentro en una sola sala. Brahimi ha sobrayado que la gran aspiración en Ginebra II es salvar a Siria, que es lo mínimo que se puede hacer, y ha manifestado su esperanza de que el gobierno, la oposición y las Naciones Unidas cumplan con estas aspiraciones, y de que las partes que apoyan uno de los dos lados comprendan este riesgo y cumplan con sus deberes en apoyar este proceso. El funcionario internacional ha destacado que ninguna parte desea que el terrorismo continúe en Siria, menos los terroristas. Además, el proceso de salvar a Siria incluye salvarla del terrorismo, agregando a la vez que la conferencia de Ginebra II se celebra sin condiciones previas y que Ginebra I constituye la base. El ministro de Información, Omran al-Zhavi, ha afirmado que la delegación oficial siria insiste en el éxito del proceso político, teniendo como base las claras directivas del presidente Bashar al-Assad. El ministro al-Zhavi ha expresado a la prensa diciendo, estamos con todos ustedes y que hemos venido a Ginebra para defender los intereses del gobierno y del pueblo sirio con una mentalidad abierta y una voluntad nacional libre, soberana e independiente. Así que nadie puede dictar en absoluto su lenguaje o sus condiciones, sean potencias internacionales, grandes instituciones importantes o países de la región. El titular de Información ha señalado que la delegación siria aceptó venir a Ginebra II para debatir con las fuerzas de la oposición, pero está claro y evidente que no está representada totalmente en Ginebra. Asimismo ha aclarado que no existen cambios en el programa de trabajo de la delegación oficial de la República Arabi Siria que representa al pueblo y al gobierno, y existen arreglos logísticos que los supervisa Lajdar Brahimi. La consejera presidencial de Asuntos Políticos y Mediáticos, Bozaina Shaban, vicepresidente de la delegación oficial siria ante la conferencia de Ginebra II, ha explicado que la delegación de la coalición y llamada oposición volvió a la orquesta que promueve cosas infondadas, y parece que su único objetivo es imaginar con sus maestros que hemos venido a Ginebra II para que ellos asuman el poder. Esto es un espejismo que tienen que borrar de sus mentes. Shaban ha señalado que el pueblo sirio está pagando el precio de la crisis en Siria de su sangre y de su familia, haciendo hincapié en que la llamada coalición no representa a la oposición en Siria, ya que hay facciones dentro de la oposición nacional en Siria que están muy interesadas en proteger a su patria. Asimismo ha sobrayado que la otra parte aún no está lista y tampoco ha estado lista desde hace tres años para estar ahora interesada en preservar y proteger a Siria y a su pueblo, y que nadie sabe cuáles son las órdenes que recibe. El vice canciller y miembro de la delegación oficial siria, Faisal al-Megdad, ha anunciado que la delegación asistió a Ginebra II para garantizar el éxito siguiendo las instrucciones del presidente Bashar al-Assad y desempeñar mayores esfuerzos para detener la violencia, pero se nota que Estados Unidos, Turquía y Arabia Saudita, quienes fracasaron en traer parte pequeña de la denominada oposición, pretenden arruinar la conferencia, tras sentirse perdidos por los niños que enviaron a las negociaciones. En declaraciones a la prensa, al-Megdad ha manifestado que la delegación oficial siria permanecerá en Ginebra y desempeñará todo esfuerzo posible, tanto con la ONU como con los amigos rusos para comenzar el trabajo a la mayor brevedad posible. El delegado permanente de Siria ante las Naciones Unidas en Ginebra, Faisal al-Hamwi, ha afirmado mediante una nota oficial dirigida a la comisionada de los derechos humanos, Naveh Pillay, en respuesta a su comunicado emitido respecto a la trágica situación humanitaria en el campamento de refugiados de Yarmouk, que el gobierno sirio, en cooperación con la agencia de la ONU, ofreció todas las facilidades posibles y la protección nazisaria para el convoy de ayudas de la ONU en el campamento de refugiados palestinos de Yarmouk. Sin embargo, los grupos terroristas abrieron el fuego contra el convoy e impedieron el acceso dentro del campamento. Al-Hamwi ha declarado que el gobierno sirio lamenta y condena este enfoque sosegado por Pillay y afirma que Siria continuará sus esfuerzos en apoyar a los refugiados palestinos y proporcionar todo lo necesario con el fin de aliviar su sufrimiento causado por los grupos terroristas y quienes los apoyan. La nota oficial siria ha señalado que Pillay continuó en su política conocida para distorsionar los hechos en lugar de condenar a los grupos terroristas cuando ha afirmado que los civiles en el campo sufren angustia causada por el bloqueo impuesto por las fuerzas del ejército arabisirio. ¡Gracias! 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 En Rusia el Ministerio de Exteriores ha anunciado que el ministro Sergey Lavrov debatió durante una conversación telefónica con su homólogo alemán Frank Walter Steinmeier varios asuntos internacionales, entre ellos la cuestión de encontrar una solución política a la crisis siria en el marco de la conferencia internacional de Genebra 2 entre la delegación gubernamental siria y la delegación de la oposición. La cancillería rusa ha emitido un comunicado en el que declara que ambas partes acordaron continuar el intercambio de perspectivas al margen de la conferencia de Múnich relacionada con asuntos de la política de seguridad y prevista a celebrarse a finales de enero y principios de febrero en Alemania. El presidente iraní Hassan Rouhani ha afirmado que la prioridad de Siria es expulsar a los terroristas y detener el derramamiento de sangre. En declaraciones a los mayores medios de comunicación al margen del foro económico de Daffos, Rouhani ha sobrallado la importancia de un ambiente sirio seguro para allanar el camino a celebrar elecciones libres tras la expulsión de los terroristas. Miembros de la comunidad siria en Genebra han organizado una marcha frente a la sede de las Naciones Unidas en Genebra para apoyar a la delegación oficial siria que participa en la conferencia de Genebra 2, reiterando el apego a la soberanía de Siria y el rechazo a la injerencia extranjera. Los participantes en la marcha que incluye a miembros de las comunidades sirias en Europa y activistas árabes y extranjeros han llamado por la solidaridad con Siria, su ejército y su líder, llevando banderas nacionales y fotos del presidente Bashar al-Assad. También han expresado su confianza en la delegación y en su capacidad para transferir las aspiraciones del pueblo sirio en la lucha contra el terrorismo y salvar a la soberanía de Siria en la independencia de su decisión nacional. Y en paralelo con la conferencia internacional sobre Siria, los sirios han reiterado durante un acto solidario en Damasco su apoyo a la delegación de su patria que participa en el evento y su respaldo al ejército en su lucha contra el terrorismo. Los participantes han coreado eslóganes y banderas en apoyo al ejército y a la patria, afirmando su confianza en la delegación Siria y en su capacidad de materializar las aspiraciones del pueblo sirio, sobre todo en la lucha contra el terrorismo y preservar la soberanía de Siria y su independiente decisión. Continúan las operaciones del ejército contra el terrorismo en diferentes partes del país. En Damasco Campo, un número de terroristas cayeron entre muertos y heridos por la explosión de un coche bomba que estaban preparando en uno de sus focos en el valle de Basima. Según informaron las fuentes, entre los muertos figuran terroristas libios. Y antes de finalizar, les recordamos los titulares. Al-Mu'alim afirma que la delegación oficial siria es seria en comenzar las negociaciones, pero esto no se ve en la otra delegación. Brahimi señala que las dos delegaciones se reunirán mañana en una sola sala y que hay partes en la oposición que no quieren la solución política. Gran apoyo sirio y arabia a la delegación oficial siria en Genebra y al ejército arabisirio en su lucha contra el terrorismo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y hasta mañana. Gracias por ver el video.